Yo lo conocía del pueblo, pero no tenía ninguna confidencia con él ni nada, porque yo con los curas no me entiendo muy bien. Eso sí, un señor mayor, bastante mayor, y nos ha decepcionado bastante. Como antes, todo debajo de la alfombra, y cuando sale, pues te sorprende. Nos hemos enterado ahora mismo que hemos ido a un entierro y hemos visto que no era él el que decía la misa. Hombre, ¿a quién no le va a sorprender? Claro que sí, que sorprende. Pero supuestamente está acusado de abusar de una menor del pueblo. Era un hombre ya mayor, por eso, tenía ya su edad, que tendría 70 años, tendría. Yo lo tengo visto del pueblo, pero yo su vida de él no... ¿Y le sorprende la noticia? Hombre, claro, es para sorprenderte, por supuesto que sí, pero nosotros no sabemos nada. A ver, a ver si se arregla, si el... Yo creo que será mentira, porque no creo que sea verdad. Sí, fue a declarar el viernes, estuvieron los mozos y fue a declarar al juzgado el viernes. Es raro que no nos han dicho nada allá al Matrix. Bueno, llegamos ayer a la tarde nosotros. ¿Qué radio es esto? Pues es un poco sorprendente porque esta gente de la iglesia es... No sé, te puede esperar cualquier cosa. Pervertidos... No sé. ¿Lo conocías personalmente? Sí, a mí me hizo la primera comunión y... Y a ver, tampoco yo que cuando era pequeño a mí no me hizo nada, ¿no? Pero que te sorprende como gente así... A raíz de la noticia, no sé qué opinan... Bueno, es una persona que es un párrago de toda la vida de aquí. Venía a comer aquí, viene a comer, vaya a taller, vino a comer cada día y no hay ningún problema. En principio, si ha hecho o no ha hecho, la justicia dirá. Yo no sé nadie para juzgarlo. En principio, una persona normal y corriente, un párrago, arriba y para abajo, con la gente viene esto... Pero bueno, también nos ha venido un poco fuerte, ¿no? Pero en principio ya te digo, no sé. No puedo decir más de que sí es culpable o no es culpable. Sea salda. No es que te deshacen. ¿Te sorprendió la noticia? Sí, claro, nos sorprendió. Porque ya te digo, desde aquí lleva desde el año 65. O sea, casi hace muchos años, hace unos 45 años, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, normal y corriente. Un párrago de pueblo, pues para arriba y para abajo, con los críos. Yo lo conozco de bien pequeño, sí, desde pequeño, sí, sí. En principio nos ha salido... Claro, no sabes nunca, ¿no? Cada persona es como es y no... Hay dos personalidades, ¿no? La que ves y la que no... No sé si lo vaya, tampoco lo puedo perjudicar, ¿no? Presuntamente, hasta que no se declare lo mínimo, es inocente, ¿no? Pero claro, la justicia tiene que decir, ¿no? Pero mira, es lo que pasa. Un pueblo pequeño y bueno, no sé. Te encuentras un poco duro, ¿no? En una ciudad a lo mejor, un párrago, un barrio o así, pues vale. Pero aquí en lo que es así, pues nos ha venido un poco duro, ¿no? Pero ya te digo, no puedo decir nada más ni de... Si no soy muy mala persona en eso. En principio, buena persona. Me he comportado normalmente con todo el mundo. Pero ya te digo, reivindico. Cada día lo veíamos, hablábamos con él, pues bueno, con los críos, para ahí abajo. Yo, de hecho, he hecho la comunión con él, he hecho todas las cosas. Y nunca he tenido ningún pequeño problema ni nada, ¿no? Pero no se nos ha cogido de fuerte, no sé, no se va a ir a qué decir de más. Vale, no sé. Muchas gracias. Muchas gracias.